¡Suscríbete al canal! Pero es que el Frente Amplio, cuando hay que hablar de ellos, que es importante ver lo que están realizando, parece broma, parece que esto es un circo. Ya lo comentábamos con la situación de Juanito y con las demás personas que se siguen registrando. ¿Y qué creen? Sigue el desfile de estos personajes en hacer esto, más bien un circo de diferentes pistas, que en verdad una situación seria. Hablan de estar buscando una mejora para este país, hablan de estar hartos de lo mal que nos está yendo en este país, pero salen con una gama o empiezan a traer personajes que en lo personal harían que este país no tuviera ni pies ni cabeza. Que estaría peor de como según estábamos tan mal, según ellos. Sí, ya vimos pasar a diferentes personajes, pero es en esta ocasión de la ciudadanía que entra una chica, Adriana, que se dedica a la parte del stand-up, que se dedica a lo que es la parte del show del entretenimiento. Y ella llega al frente amplio a registrarse. Adriana hace el registro, pero lo que me llama la atención no es que no tenga la oportunidad de registrarse. Esto hay que dejarlo muy en claro, porque ahora se toman situaciones completamente erróneas para decir que se está haciendo, se está afectando por situaciones de género, el cual no es cierto. Hacer la crítica hacia alguien a lo que realiza a las acciones no quiere decir que se les esté criticando simplemente por situaciones de género. No se está baneando en este punto a la señorita Adriana, pero sí, sí se hace una crítica seria porque lo que se está buscando es registrarse para poder ser candidato presidencial. Pero vamos a escuchar las palabras de Adriana y después de eso vamos a hacer un pequeño análisis a los comentarios que realiza al momento de su registro. Hola a todos, soy Adriana y pues nada, estoy harta de que México esté mal, de que entre de una crisis a otra, de que nadie haga nada, de que todos tengan cola que les pisen. Y pues yo soy una ciudadana cualquiera, que tal vez no soy experta en nada, pero en lo que sí soy experta es en mantener el orden, en traer en chinga mis hijas, así que los voy a traer en chinga en el gobierno. Y eso, por eso quiero ser la líder del proyecto, porque sé que lo puedo llevar de la mejor manera. Y ya. Gracias. Le vamos a dar tu acuse de recibo, también para la foto, y copias. Bueno, ya, ya, suficiente con esto, ya escuchamos la parte de Adriana. ¿Y por qué comento esto? ¿Y por qué hago la crítica? Y hago la crítica, reitero, es, va a ser contundente fuerte, con todo respeto. A ver, en primera, No es la imagen visual, es el moverse, es el comportamiento que tiene, la manera de expresarse. Este, pues bueno, sí, ya, esto ya parece que estoy escuchando un personaje de película chafa, de película gacha mexicana. De estas películas que estaban haciendo con nuestro presupuesto. Con Luis Gerardo y estos personajes de Sea Wars, estamos hartos, güey, con estos comentarios y esta forma woke que tienen. Basta de estas tonterías y de estas babosadas. Esto es un show barato. No soy experta en nada. Gracias por participar. El siguiente. Si dices que tanto está mal el país, ¿por qué llegas a postularte algo que no tienes la capacidad ni los arrestos para poder llevar esto adelante? Dices, puedo llevar esto, el proyecto adelante, por eso quiero ser parte del, 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 del proyecto del Frente Amplio. O sea, no es el proyecto Frente Amplio. El proyecto es ser la candidata y convencer a la gente de ser la presidenta de la República, en tu caso, Adrián. Y esa es la situación, el problema que no entienden estos personajes. Vamos a poner aquí el nombre. Se llama la señorita de estando, pero era presidenta. Lo dicen aquí, tomando de ruido en la red. Adriana de Larve López. Perdón, ni en estando, sin ser payaso, te conozco. Tampoco es que haya mucho estando. Esto se me hace una forma muy barata ahora de intentar hacer comicidad. Y creo que en México somos muy malos para poderlo realizar. Pero el punto contigo, Adriana, no es la parte de tu chamba. Si tú misma dices que no eres experta en nada, requerimos gente que pueda llevar este país y este barco adelante. Y no porque crea que la persona que esté en Frente Amplio vaya a ser la que quede como candidato presidencial. Dudo mucho que la oposición saque a alguien decente, con todo respeto. O sea, es decir, con las características, cualidades que se requieren para representar un digno país y a un hermoso pueblo como el mexicano. Estoy harta de que nadie haga nada. Esos totalitarios absurdos. Quiere decir que ni siquiera conoces la situación que pasa en este país. Que nadie haga nada en qué, de qué. Tienes que aprender a ser más concisa. Esto es tu carta de presentación. Es absurdo completamente. Que nadie haga nada de qué. No hacer nada en qué. En pobreza el presidente lo está haciendo. En situaciones de salud el presidente lo está haciendo. En situaciones de trabajo el presidente lo está haciendo. En asistencia para los más necesitados, para los olvidados de este país, el presidente lo está haciendo. ¿A qué te refieres? Sé concisa. Si quieres ser presidente de la república deberías de ser una persona que tenga en ese discurso, en el que diga estoy harta porque a mí esto no me gusta. Que se lo puedas expresar a la gente para decir por qué estás ahí. Esto no es un show. Esto no es registrarse para los programas baratos tipo antiguamente Big Brother, La Casa de los Famosos, Acapulco Shore, estas babosadas. No, esto tiene que ser algo serio aunque sea la oposición porque quiere ser representante de todo el país, presidenta de la república. Nadie haga nada y soy muy chingona. Soy buenísima, güey. Sí, güey. Soy súper chica. Soy súper, súper pedorrísima. Soy la neta del planeta, güey. Entra en chinga mis hijas, güey. Y ahí, uh, dijo en chinga. Oh, oh, wow. Dijo en chinga. Ya, ya con eso, con esa palabra fuerte, me convenciste. Voy a votar por ti. Ay, cabrón, se me doy. Bueno, es en serio. Esto es una faramalla completamente. Está bien que todos nos podamos expresar en decir qué nos gusta o qué no nos gusta en las situaciones que pasan en este país. Eso es completamente válido. Pero de ahí a que se tenga un fundamento, como en tu caso, para decir qué te gusta o qué no te gusta, eso, eso es nulo en tus comentarios. No tienes nada que fundamente lo que estás diciendo. Simplemente es repetir de forma plana, vulgar, llana, de forma menteplanar, las mismas tonterías y muy general, porque hasta parece que te da hueva presentarte hacia la nación. Y reitero de una forma muy general, lo que replican los medios asquerosos de oposición, los medios chayoteros, que como les digo por acá, más corrientes que comienes. En verdad quieres ser candidata solamente porque traes en chinga a tus hijas y porque te gusta mantener el orden. O sea, el que le grites a tus hijas o que las con una miradita estilo mamá de antes son una chancla, no quiere decir que vas a solucionar las cosas en el país de esa manera. Es cierto, hay videos en YouTube donde una señora con una chancla hace que un cocodrilo se vaya. Pero no es lo mismo que solamente chanclar en la mesa, en el suelo, te va a poder permitir llevar la situación de un país. Esto es donde suena, esto es hacer ridículo, esto es donde busca, se desvirtúa hasta la posición de presidencia. Serios, intenten ser serios para no desaparecer como van desapareciendo. O si quieren desaparezcan, no pasa nada. Pero este es el circo de tres pistas y ahora salió otro payachito que nos vino a hacer un stand-up, por cierto, bastante chafa, para querer ser presidenta de la república, así como te estabas moviendo. Una pena y una tristeza tener a esta gente de oposición y por eso se están yendo al basurero de la historia. Hacia el circo y estaremos viéndose hay más personajes en el circo que quieran entrar con mucho gusto. Aquí los estaremos presentando, pero ojo, también los estaremos, les estaremos haciendo su crítica. ¿Por qué? Porque se la piden a gritos y se ganan los comentarios a pulso. Estamos en una situación en este país fundamental, estamos en un cambio, se llama cuarta transformación. Ustedes están lejos siquiera de poner un proyecto que cumpla o vaya con características superiores a lo que hace una cuarta transformación. Tristemente, ni siquiera saben qué es decir un bien por México porque no lo han hecho. Y ahora nos ponen a estos personajes. En verdad, qué triste y son de risa, señores. Por mi parte, pues no me queda en este momento más que decir a todos ustedes, gracias por estar aquí presentes. Siempre bienvenidos al canal de Cafeína Activa. Si son nuevos o nuevas, les pedimos de la manera más atenta, ayúdenos con ese poderosísimo like para poder seguir llegando cada vez a más personas. E invitarlos a que sigan viendo el material, este material que tenemos tanto en lo colectivo como en lo individual. En lo colectivo, el proyecto hasta que el cuerpo aguante todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la noche en los diferentes canales. En este también, Cafeína Activa. También el proyecto, el proyecto que tenemos en las tardes entre paleros también en este canal. Y el proyecto que tenemos que se llama Tengo la Voz S ya en nuestro otro canal, que de hecho nos vamos a ir pasando los proyectos en colectivo para allá. Por eso le invitamos a suscribirse al canal HQK. Nos encuentra como arroba HQECA. Reitero, arroba HQECA. Y ahí, ahí lo invitamos. Si ya nos conoce, ya nos ve, váyase suscribiendo porque esto nos va a ayudar muchísimo para seguir, para seguirnos trabajando porque en conjunto, como falange, tenemos que seguir llevando este proyecto que se llama Cuarta Transformación. Reitero mi nombre que es Enrique Castillo. No me queda otra cosa en este momento más que decirle muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.